Una señora de las familias que el Papa ha traído a Roma. Una de los Sáhara o de una mungua de Cádera, que se ha gustado tener historias de mi vida. ¿Has estado bien? Sí. Vamos a buscar a la montaña, a boca toda la euskera perfecta y aceiteu. Ya en España se han dirigido directamente al centro de estancia temporal que está completamente desbordado. Ellos llegan heridos y tienen que ser atendidos en centros de salud y en el hospital. ¿Cómo se ha hecho el Papa? No se ha hecho el Papa. ¿No lo hacía el Papa? ¿No se ha hecho el Papa? ¿Has estado en un lugar de la que había salido? ¿Te planteas dar marcha a casa y volver a tu país? La verdad que usted es la realidad de Arbelia. Con el culto a Sanchez. ¿Qué noticimos tratados de hoy en tu boca? En el boca, viva el boca. ¿Qué noticimos? Se nos me quedan aquí con tu Jorge. Se ha gustado el tiempo que nos vemos en tu casa, por eso nos vemos en tu casa. ¿Qué? No. Es que es un día que se nos vemos en el gringo. En cuanto a la pregunta, igual digo, no lo hago. En cuanto a la pregunta, hasta la mañana tenemos un video que graban. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que nos ha dado Antonio Rezio en el paper? ¿Qué es lo que nos ha dado? ¿Qué es lo que nos ha dado? Es lo que nos ha dado. No, la edulada de papura, la edulada de Colombia, sino que nos ha dado la edulada de Colombia. ¿Qué? Pues, ¿quién te enseñó a ti? ¿Antonio, estereotipo a ti parte de la reta? A dos apetentes, ¿eh? Pongo subir la mano hacia el pecho, como a dar un beso de la comisura, etc. O sea, ahorita de que a taierra que matea, dizorezco ir, laren un euro cobratuz taierreco perchonabaco itzai. O sea, alucinante de que se diga eso, y se da gana, en gato esta yola, pene taierreta. Mujer latinoamericana. Pero... ¿Eh? Pero como, no entiendo. O sea, cualquier cosa. Lo que te venga hacia la cabeza. Bonita. Bonita. ¿Asia? Bonita. ¿Cristianismo? ¿Eh? No te oído. ¿Musulmán? ¿Musulmán o musulmana? También. ¿Africa? No sé, también bonito. Bonito, vale. ¿Y qué porcentaje crees que hay de personas inmigrantes en el País Vasco? No sé. No sé. ¿La próxima vez? Sí. Más o menos. 60. O sea, ¿tu crees que en el País Vasco hay un 60% de personas inmigrantes y 40% de...? 30. 30. 30. Perfecto. Ya está. ¿Qué porcentaje en el Paísco? ¿Cuál es el Paísco? ¿Cuál es el Paísco? 7. 6. ¡Hacía! ¡7. ¿Asia? Guión. Estarán y está aquí en España en el mundo inmigrante. ¿Cristautas? Pues... Un país alto. ¿Músico? Pues está aquí. No, no, no. No, no, no. ¿Africa? Bueno, no, no, no. No, 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 no. Esa es la bultzara. E... Pues... Pues... ¿Están en España? ¿Están en España? Pues... ¿Están en España? Marta Verói.